Este sábado 3 de diciembre la Fundación al Rescate de Peluditos tendrá una jornada de vacunación y desparasitación de felinos y caninos totalmente gratis. Bueno, vamos a realizar un evento este sábado a las 4 de la tarde en el Parque Incredial. Vamos a tener donatón de alimentos, arena, pues el alimento para peluditos, para michitos y para perritos. También tenemos jornada de desparasitación, jornada de vacunación totalmente gratis para todo el que quiera asistir. Y tenemos la jornada de adopción, tenemos michitos hermosos y perritos divinos también para adoptar. En esta jornada también tendrán la oportunidad de adoptar animalitos que han sido rescatados de las calles por estas manos amigas o realizar donación de comida o productos para el cuidado de perros y gatos. Nosotros somos un grupo de mujeres amantes de los animales y pues viendo tanta problemática de abandono, de maltrato, decidimos unirnos para trabajar en pro de ellos. ¿Qué hacemos nosotras? Estamos informadas de animalitos de pronto abandonados, maltratados. Vamos, los recogemos, los llevamos a una veterinaria, los revisan, se les presta sus primeros auxilios. Tenemos un albergue en mi casa donde están todos los michitos y tenemos un albergue también donde mi hermana, donde están los peluditos, los perritos. Esta fundación es completamente sin ánimo de lucro y estas mujeres que la conforman hacen diferentes actividades como rifas y venta de comida para poder suplir las necesidades de estos peluditos. Estamos pagando el arriendo de los peluditos donde mi hermana, allá sí pagamos un arriendo. ¿Cómo nos ayudamos? Hacemos rifas constantemente, estamos haciendo rifas, venta de comidas, que una compañera hace una comida, que la otra hace otra comida. Ahoritica con este evento, algunas personas pues por medio de las publicaciones nos dan sus donaciones y con eso nos ayudamos bastante. Si usted desea apoyar esta noble causa, lo puede hacer realizando sus donaciones este sábado 3 de diciembre en el Parque Iscredial, a partir de las 4 de la tarde o a través de los números 315-233-0020 o al 322-947-7644.